Yo, el ritmo, fuck up, monetario negro, un sociático, bless me, you dance, you dance, ay. Los negros volviendo locos a la CIA, full runnin negro en blanco, nunca hay contacto con la Policía Trabajando pa' esas crías Tenemos la basura más cara del funky espía Oliendo siempre a banco Con el vicio intacto Nunca en contacto Nunca firmo el trato En velocidad me llaman los chamacos Voy en alto buscando grandes fajos Camino con el bombo en cajo Cero los retratos Movimiento en alto Buscando grandes fajos Siempre grandes en alto Buscando el efectivo como yo miro El sos que mida For me Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Yo New day New day De Venezuela Hay muchos rodeando de gira Y yo estoy rompiendo mis costillas Como crisis buscando par de frías Partido feo con las mías Hoy en camino para la cima En boleto a primera fila No retrocedo con malas vibras Con la mirada a la izquierda Siempre activa Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Es el ritmo Vibrario negro Ultra tumba, recolabro Cero malas Camino de noche con par de frías Engaveteado con buenas vibras Engaveteado con buenas vibras Rodeado de puras finas Con alta lola, grande fao Cero malas vibras Ritmo foco Con alta lola, grande fao Llévalo Rodeado de puras finas